Muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan Bienvenidos al canal de Gabilan, me gusta el que es la valida si te ha visto Y yo me he dejado un vídeo muy especial y seguramente desprevenido por especial Bueno, no se si mucha gente verá el vídeo, pero bueno, yo se lo quiero que una persona importante lo vea Y ella es Laura Bueno, Laura la habéis visto en algunos cuantos vídeos del canal Bueno, para quien no lo sepa, Laura es mi novia Y bueno, hace dos días, estamos a Marte, el domingo hicimos un año de relación Y ese año trae en sí un montón de recuerdos, un montón de experiencias Y un montón de cosas que bueno, que me gustaría Que bueno, como es una sorpresa para ella seguramente Como le viene de esto, ya es realmente desprevenida, pues entonces, para decírselo así Y bueno, yo hace un año, un 27 de julio, estaba entrenando en mi campo de fútbol Para irme del torneo de fútbol con mi equipo Y nos íbamos a ir a Marinador Y ahora cumple de un amigo mío Entonces, mi amigo quiso celebrarlo juntándonos todos Y bueno, allí estaba ella Y bueno, nada más verla, pues fue como un shock Y fue algo que me dijo que iba a estar con esa chica lo que me restaba de vida Y que por esa chica iba a hacer cosas inimaginables Y bueno, a partir de ahí, pues me acuerdo cuando nos dimos dos besos ese día Dos besos en la mejilla, que fue como muy especial, ¿no? Fue muy tímido porque estaba hasta sudando, ¿no? Porque era una cosa que nunca había sentido Y me sentía, me sentía más de nervioso Y a esas chicas, ¿no? Nunca me les gustaba más chicas porque era un chico, por así decirlo Que sólo pensaba en el fútbol, sólo pensaba en los videojuegos Sólo pensaba en disfrutar la vida Y no sabía que se podía disfrutar la vida con una persona maravillosa a tu lado Bueno, a partir de ahí fue todo espectacular Porque fue un montón de sentimientos Un montón de cosas que pensaba que podía hacer con ella si era mi novia Y bueno, poquito a poco me fui haciendo su amigo Me fui haciendo su mejor amigo Nos fuimos haciendo íntimos hasta que llegó el día de mi cumpleaños Que llevábamos como un tanteo así Yo ya le había expresado lo que sentía por ella Que estaba totalmente enamorado de ella Y bueno, ya empezamos a salir Y porque el día de mi cumpleaños Me dijeron mis amigos Si regalas, ¿qué quieres de regalo? Y dije, la quiero a ella Y bueno, y no sé si por mi regalo de cumpleaños A lo mejor que ella está por mi cumpleaños Porque es mi regalo, porque está obligada Pero bueno, la verdad es que este día fue súper especial Porque focando me di mi primer pico Un pico que fue hace un año, con 15 años, ¿no? Cumplía los 16 años y ahora tengo 17 Y fue súper especial, mi primer pico, no sé Nunca me había dado ningún pico con ninguna chica ni nada parecido La verdad es que fue súper emocionante y fue súper bonito Y después ya me volví borrastre y ya está Ya en el cumpleaños, o sea, me puse borrastre y ya no me acordé de nada Pero bueno, por error empezamos a salir Que era algo que no me esperaba y que tampoco deseaba Porque pensaba que empezaríamos a salir tiempo después Como lo pensaba ella Y bueno, empezamos a salir y cada día que quedaba con ella Me ponía súper nervioso Porque no sabía qué hacer Me cuidaba en las manos, por ejemplo, cuando la cogía en las manos No dejamos a darnos ningún beso Y bueno, pasó una semana Y Laura decidió dejarlo porque necesitaba un tiempo Y bueno, yo cada día una depresión un poquito pequeña Pero bueno, cuando quieres algo, luchas por ello Luchas cueste lo que te cueste Entonces decidí irme a Sevilla Hacer unos temas personales Decidirme a Sevilla Para refrescablemente Para hacer unas cosas Y bueno Y ahí fue cuando me di cuenta De que estaba totalmente enamorado de Laura Eran un montón de noches hablando con ella Y tal Y es que fue súper bonito todo Y... A día de hoy Laura es mi vida Es la chica con la que quiero compartir millones de momentos Y es La chica que veréis en el canal Y que bueno Que... Que si veis Si me veis cuando estoy con ella Lo único que quiero hacer es picarla Hacerla de reír Lo que día a día me mantiene con vida Y bueno, a partir de ahí Empezamos a... A salir Cuando volví de Sevilla Y bueno Desde... Ese día Hasta hoy Espero que sea mucho más Y bueno chicos Eh... Deciros que... Que cuando queráis algo Cuando queráis a alguien Si sentís que esa chica es vuestra Que vais a estar toda... Toda vuestra vida con ella Luchar por ella Porque merece la pena Porque vais a ser felices Si o si Y bueno Aquí chicos Aquí os dejo Unos cuantos momentos con Laura Muchas gracias por ver este vídeo Y... Laura te quiero mucho Y... Este vídeo lo vas a ver en tu casa Porque si lo ves en la mía Me voy a poner super nervioso Y no quiero que lo hagas Y bueno chicos Si no os ha gustado el vídeo Lo siento Pero bueno Necesitaba hacerlo Bueno Laura Te quiero un montón Y... Muchas gracias Por todo tu tiempo Por todo tu cariño No hay posteri Kommentare Y no les vamos a 1 Muy buenas a todos ¿Qué ha hecho que hablamos? Bienvenidos a canal de Gabri de las ey contributed de la singularidad El sol, el slavuzo ¡Que se ganó! Jajajaja Jajajajaja jaja Jajajajaja japan... Jajajajajaja ¡Vamos! 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 ¡Está diciendo! ¡Hispano está ganado! ¡Vamos! 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 ¡Venga, apagate! ¿Qué? 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 Chiquita, mal desacelerado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no me gusta A ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Ahí estamos De oro Chaca, ahí está ¿Qué lo hemos hecho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Primero! ¡¡Primero! Y quién va a quedar última Uy penúltima ¡Primero! 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 ¡No! ¡Primero! ¡Primero! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah! Déjame jugar, hombre, que está dando suscríbete ahí esperando, que es tu culpa todo. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Que hostia me da con el rayado! ¡Me da con el rayado! ¡Ay, como sube! ¡Ahh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Qué puto! Puta madre. Hemos avanzado, ¿eh? Hemos llegado bastante lejos. Bastante. Yo creo que eso merece un like. Que comentéis Me da mis maricongas Y yo le diré Sí, sí Ay, se ha puesto Ha ayudado Que yo esté aquí Habéis avanzado más Ha ayudado, ha ayudado